Y Santa Olalla también se prepara para el Corpus que se celebra este domingo. Este año lo hacen con una novedad, es un nuevo toldo que cubre la calle principal de la procesión. Lo han hecho con ganchillo gracias a la ayuda de más de un centenar de personas. Más de 100 metros de toldo cubren y engalanan esta calle de Santa Olalla de cara al Corpus que se celebra el domingo. Un trabajo que han realizado cuadro a cuadro durante más de 7 meses. Venimos poniendo color a las calles, haciendo nuestras alfombras de sal y pensamos que por qué no, por qué no taparla y ponerla en su toldo y con mucho color. Para ello han contado con la ayuda de más de 100 personas. Vecinas de aquí del pueblo, gente mayor de aquí de la residencia del pueblo, de la residencia de La Mata, gente de Extremadura, se corrió la voz. Pretenden dar un mayor colorido al Corpus, una nueva seña de identidad que ha sorprendido y agradado a todos los vecinos. La gente pasaba y se quedaba admirada. La verdad es que ha tenido una acogida muy buena, a nosotras nos ha emocionado mucho. Para los próximos años pretenden cubrir más calles, aunque de momento este no se usará solo para el Corpus. Pero sí que nos han pedido que si lo podíamos aguantar todo el verano, o por lo menos hasta la fiesta del Cristo. Una iniciativa con la que pretenden también recuperar la afición en el municipio por el ganchillo.